A ver, voy entrando al PES y lo primero que veo es que regalaron un montón de jugadores bola negra y bola dorada Y la verdad es que no entiendo qué está pasando, pero oye, regalos gratis Venga, a ver si nos sale algo interesante en los jugadores bola dorada Ojo, Andrés Guardado Ah, Renatovich, venga A ver, no nos salió nada interesante en las bolas doradas Venga, primer bolita, a ver si me llega a salir algo interesante Ah, Dani parejo Me ha salido como 3, 4 veces este año Este es Lautaro, ¿no? ¿O es Alexis? Ah, Brozovich, se me olvidaba que era bola negra Que también un cantecito me gustaría, eh, ahorita que recuerdo Tiago Silva, meh A ver, como ya lo mencioné, me encantaría que me saliera un Kevin De Bruyne También este Casemiro, veo que muchos pro players lo utilizan Y creo que está bastante chetado, ¿no? Además de que es medio escudo y defiende bastante bien Y bueno, cantecito, que también cantecito es bastante bueno Pero de ahí en fuera creo que nada más, ¿sabes? ¿Es el bicho? ¡El bicho! ¡Síuuu! ¡Venga! Por cierto, se me olvidó comentarles que en la tienda de MyClub Con eFootballPoints podías llegar a comprar al bicho Yo ya lo acabo de comprar, bueno, lo compré hace unos días Ahí lo pueden estar viendo, lo tengo al nivel 6 de 17 Ha jugado 8 partidos, ha marcado 5 goles, 4 asistencias Así que venga, vamos a entrenarlo, a ver si el Cristiano Ronaldo repetido le da un poco más 5.000 puntos de momento, a ver si es que llega a multiplicar 12.000 puntos Es que no llegamos ni a nivel 10 Ay no, del Liverpool Este es Mané, ¿cierto? Bueno, aquí lo tenemos, Mané, 94 de velocidad 95 de aceleración, finalización 85 Manchester City, no Este no es... ¿Este quién es? Bueno, Mares Venga, última bola negra, vamos a ver, por favor, que me salga alguno de los que quería Manchester United, tal vez es Pogba Bueno, ya tengo a otro Rashford, tengo dos Rashford Vamos a convertir a un Marcos Rashford en entrenador Y se lo vamos a dar al otro, ¿sabes? A ver si es que... A ver, de momento le daría 4.000 puntos Pero vamos a ver si es que llega a multiplicar Subiría hasta nivel 10 Pero... Bah, 10.000, oye ¿Qué es lo que pasa? Bueno, subí al nivel 15 y ahí pueden ver su estadística Vaya estafa, amigo, vaya estafa Venga, tenemos un rival de, si no vi mal, más de 800, 899 de valoración Prácticamente, ¿no? 900, así que hay que tener bastante cuidado El rival viene con Lewandowski, Radamel Falcao Bueno, muy peculiar, ¿no? Que venga con Radamel Falcao Coma, Nebdet, Lampard Bueno, bueno, también es Lampard Venga, nosotros estamos con Bindewild Muy bien, casi no uso a Irving Lozano Más que nada por la estabilidad, ¿sabes? Tiene 4 de estabilidad Es que claro, en el Napoli la temporada pasada Pues prácticamente no tenía ningún partido Pero esta temporada la está rompiendo El chico creo que es el máximo goleador del Napoli Y nada, recordarte que le puedes dar like Activar la campanita y suscribirte Que eso te ayuda, me ayuda, ayuda al canal Y vamos, que ayuda a todos ¿Cómo de que no? Bueno, bueno, que el chico puso nieve A ver, yo no sé si sea cierto el nombre Pero al menos ahí dice que es un clan Así que este chavo seguramente juega bien Y nos puede dar GG bastante seguro Pero bro, la conexión va mal Y aparte pone nieve Bien, Chucky Uy, Chucky Bueno, bueno, el Chucky aguantando el cuerpeo A ver, cuidado, venga, venga, venga El rival tiene una presión bastante alta, ¿eh? Es lo que me voy dando cuenta Complicado, tiene mucha gente en medio campo Pero venga, nada, que no podamos romper Bueno, bueno, bueno Qué bien la hizo Uy, 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 uy Cuidado, jugada Fabricada Bueno, la jugada fabricada Me quedé loquísimo, ¿eh? Me quedé loquísimo con esa jugada Que me acaba de marcar Oye, bastante bien, ¿eh? Muy bien la jugada Bueno, ya aquí la estoy pechofriando, cabrón Hermano, si me costaba mucho llegarle Ahora me va a costar más Está en modo defensivo No, era la croqueta Demonios Bueno, bueno, bueno Vaya, vaya No, 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 eh Comparado su gol Que fue de tácticas avanzadas Y a lo mío De que fue este gol tan cerdo Tengo que pedir disculpas, ¿eh? Perdón, hermano Bueno, lo de este tipo Y los centros Es algo curioso El tipo me está adivinando todo, ¿eh? Todo, literalmente todo Venga, bien Venga, tengo que tocar un poco más rápido Porque si no El rival Me llega Bastante Easy, bro No, la cagué, la cagué, la cagué Menos mal Pero bueno, la volví a cagar Menos mal Está muy Como pueden ver Está muy bien parado ¿Sabes? O sea, está defensivo Y me cuesta Y me cuesta demasiado Entrarle Por las bandas Es por el lado Que estoy viendo ¿Sabes? Venga y con la velocidad ¡No! La había hecho muy bien Me había marchado A este tipo de rivales Lo que hay que hacer Ya lo acabo de descifrar Es llegarle por las bandas Si no se puede por una Abrir Al espacio Y moverme Hacia la otra banda ¿Sabes? Es lo que debo de hacer Y debo de cuidar Que el rival no llegue A línea de fondo A Vamos Al corner O al banderín Porque Solo va a eso ¿Sabes? Va a centrar O centros rasos O cosas por ese estilo No, no te creo Venga, venga Y hay que defender bien Hermano Esos centros Me dan bastante miedo ¿Eh? ¡No! Uy hermano Cómo me la jugué ahí Va, va, va Venga, venga, venga A ver Pregunta para ustedes Gente Cuando les pasa Este tipo de cosas Que el rival Solo va a centrar ¿Ustedes qué hacen? ¿Cómo es que lo defienden? ¿Cómo es que lo contrarrestan? Me gustaría que me lo dejaran Aquí abajo en los comentarios Para saber Porque la verdad Yo nunca he sabido Cómo Contrarrestar Contrarrestarlo Y la verdad es que Sí me cuesta mucho Contrarrestar Bueno Voy a usar la táctica Que les acabo de comentar Por las bandas Atacar solo por las bandas Y si no se puede por una El rival se mueve Pero ese Ahí no era el pase Por la banda Sí, eh Por la banda Porque por el medio Pueden estar viendo Que está rodeadísimo No, lo siguiente A ver A ver Vi el hueco Y pues probé ¿No? Pero no Lo más lógico es Ir por la banda Venga Bien Salimos bien No Bro 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 Pasa en medio No, 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 no Pfff, hermano Venga, venga, venga 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 Bien Ay, Robson Ese recorte Estuvo un poco Meh No Cody Por la banda Por la banda A banda Sí se veía venir Oh, oh Menos mal Sácala, sácala No A banda de nuevo Y no sale Cuidado con el centro Es que el rival No hace otra cosa Más que ir a centrar Muy bien Las bandas Lo es todo ¿Sabes? Hermano Ese Puyol Venga, Roderita Necesita un poco más despierto Venga Que bien Venga, banda Venga Da el pase No 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 te creo Oh, hermano El pase Era para Rummenigge Aunque Rummenigge Estaba súper marcado Tiene parcado Casi que el autobús ¿Sabes? Me cuesta demasiado Llegarle Aunque eso que estoy haciendo De ir por las bandas Me está funcionando Contra este rival Porque ya te digo yo Que por el medio No pasa ni el papa Mira la banda Muy bien Pero coman Hijo Pase en medio No Venga, regresa Regresa Bien Venga, venga Falta No hay pedo No hay falla ¿What? Pero, pero, pero Bueno, ahí fue mi culpa Fue mi culpa Porque dejé apretada el X ¿Saben qué es lo malo? Que ya no recuerdo Su táctica balón parado Ya no me acuerdo A quién se la pasó A ver minuto 80 Voy a hacer cambios Aunque todos están muy frescos ¿Saben? Pero voy a hacer cambios A ver Chucky Por Mbappé Esto parece la final De... Qué sé yo ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Que no tire! ¡No! ¡Pero qué hace! Me la voy a jugar Me voy a ir al ataque ¿Sabes? Es que yo no quiero este empate Pero el rival Venga, venga Bien, bien, bien Ahora sí ya se puso al ataque Dejó de parquear el autobús Complicado salir de ahí No, nada Uno a uno Hermano Este partido fue más táctico Que otra cosa Bro, parecía la final De la Copa del Mundo Oye, ese gol Bastante bonito, eh Vaya táctica avanzada Que usó ahí Impresionante La verdad es que Nunca había visto Que alguien hiciera Esa táctica avanzada Y bastante bien, ¿no? Nada Tres disparos Dos a puerta del rival Un disparo mío Pero es que prácticamente Tenía aparcado el autobús Ustedes lo vieron Y bueno, que el rival Solo se dedicó a centrar Nueve centros ¿Nueve centros? A él le bajan dos puntos A mí me bajan tres No, nada No, nada No, nada